Dale, rápido, rápido, Andy, voy con tu móvil en el final, rapidísimo, dale. Bien, Alberto, hace minutos nomás de aquí, de la Fiscalía de la doctora E.B. Flores, terminó su momento de declaración, que en realidad fue una abstención del propio Gonzalo Luis Arralde, apenas escuchó la lectura de su acusación de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, por lo que ocurrió con Paola Costa y con su hija Martina. Estuvo alrededor de 35, 40 minutos con su abogado, Sebastián Macari Gaido, frente a la Fiscal E.B. Flores, aquí en Fiscalía de Instrucción, distrito 3, turno 3. La verdad que, entre los presentes aquí y los colegas, quedamos asombrados por el aspecto físico de esta persona, de Gonzalo Luis Arralde, quien, por sus características, mide alrededor de 1,95, por lo que pudimos apreciar y lo que ustedes también pudieron apreciar en imágenes. Siguen ustedes.